Bueno, Ana ya no es tan creída, ahora ella ve que difícil es el trabajo y ella ya no me grita, pronto Dios quiera ella me va a dar sexo regularmente, ella dice que yo no hago nada, pero yo les leo a mis hijos, ajá, yo les leo a mis hijos y también, que más hago yo, yo juego con mi hijo, lo llevo al parque, el niño está feliz, no está enfermo, porque no está enfermo, porque yo lo mantengo feliz, es un truco, es una cosa sencilla, si estás enojado te vas a enfermar, entonces yo lo mantengo feliz para que él no se me enferme, anoche no se quiso bañar, quien fue el que le dio el beso después, yo estaba ahí, please take a shower, pero él no quería que estaba too tired, ok, después yo le di un beso y le dije, come take off your jeans, porque he did some, he was rolling on the grass en el parque, he took off his jeans y ahí en mi cama durmió, yo lo cuido a él, yo soy bien dulce con él, así es, bendición pues, la gente que no dice gracias y se cree la gran cosa, ellos caen, hay que ser humilde, hay que decir gracias y por favor, please, thank you, thank you, Mother Teresa said, if they don't say please or thank you, never do anything for them, y tiene razón, if the boy you're going out with, Hammer, if he doesn't walk at your side, if he doesn't hold your hand, then he doesn't want to be around you, if he doesn't look at you, in our culture, he's supposed to look at you and smile and be happy that you're next to him, if he doesn't, forget him, he's not mature enough, alright, same thing with you Maximus, if the girl doesn't call you back, if the girl, you show up and she's not, doesn't want to go anywhere, or she's watching a novela, if she's watching a novela, skip her, you don't have time for those people, it's not that we are, que yo soy creído, pero si no valora su tiempo, está bien que mire una novela, una película, pero si todos los días en esa papada, no hombre, ya es personas que no piensan, well there's Pastor Henry, let's see, oh, he's really back there somewhere Oh